Me imagino que ustedes recuerdan a la bella y talentosa Paola Guanche. Bueno, era una niña cuando participó hace seis años en la Voskits y ganó. Actualmente está con su primera producción musical y la tenemos aquí en Acceso Total. Ya he hecho todo, una bella jovencita de 18 años, mayor de edad y todo. ¿Cómo estás, Paola? Qué rico tenerte por acá. Gracias por tenerme aquí. Bueno, estamos emocionados nosotros porque nos elengan a la bella y talentosa Paola Guanche. Te elegiste para mostrar tu video en primicia. Gracias, acaba de salir anoche, a la medianoche. Sí, oh my God. Qué emoción, la verdad. La mayoría de la gente siempre me recuerda con la Voskits y siempre la gente me pregunta ¿Qué estás haciendo ahora? Y siempre me tomé un tiempo para enfocarme en mi escuela, me gradué. Tuve mi tiempo para disfrutar lo más que pude y ahora ya sí quiero enfocarme más en la música lo más que pueda. Y anoche estrenó mi video musical titulado Para Atrás. Ahí te estamos viendo. ¿Dónde lo grabaste? Mira qué bella. Y ya, es un cambio muy grande. La gente como que nunca supo que podía ser más un género. En la voz nada más enseñé como... Enseñé varios géneros, pero en una competencia diferente que ya uno ha crecido, ya sacando su propio tema. ¿Cuál va a ser tu género oficial? ¿Con qué género te sientes más cómoda? No sé. ¿No sabe todavía? A mí me gusta cantar de todo. O sea, donde yo me siento más cómoda es R&B, cosas así que uno pueda de verdad enseñar su voz porque es lo que yo crecí. Pero el punto ahora es enseñarle al público de que soy bien versátil, que puedo hacer cualquier cosa. Y en esta producción, ¿qué incluiste en ella? Bueno, en esta producción, aparte del canto, se ve actuación, hay una historia, hay un baile, que fueron varias partes complicadas, pero gracias a Dios todo salió muy bien, más de lo que esperamos. Y fue una producción muy divertida, soy muy agradecida. Aparte de esta canción, ¿grabaste otras ya? En eso estamos. ¿Ah, sí? Hay cosas buenas que vienen por ahí, sorpresitas, así que hay que estar... Como muchos saben, ella es la sobrina de la querida Imenu Viola, oye, que se ganó un Grammy hace poco. ¿Qué consejos te ha dado ella? Ella a mí, desde muy pequeña, no solamente ella, sino mi papá, mi mamá, que todo el mundo está en la música, pero más ella que cualquier otra persona, porque ella ha sido la única que más o menos... Bueno, más o menos no, la única que ha de verdad ha cogido su carrera y ha hecho algo con su carrera. Y el consejo más grande que yo siempre he tomado es tener fe y ser paciente, de que lo que está para mí nadie me lo va a quitar, sea mi vida personal, sea mi vida profesional. Y creo que es un consejo muy importante, que uno no se tiene que desesperar, uno siempre tiene que coger calma. Y con eso me ha ayudado mucho, porque yo tomé un tiempo que no hice mucho, estaba enfocada en mi escuela... Pero yo sé que te va a ir muy bien, porque lo demostraste en la voz, y ya lo está demostrando con esta primera producción. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que sigan los éxitos. Gracias. Continuamos con más de Acceso Total, hacemos una pausa, pero enseguida regresamos.